Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Prince William y King Middleton han compartido en redes sociales, detrás de las escenas de ellos y sus hijos, en la preparación para la coronación de King Charles. Se muestra a los niños ríos, ríos y ríos y ríos para ir a la ceremonia, como Mr. Abbey, como los bebés de ellos gritarlos y gritarlos en la corredad mientras se juntan en la procesión. Laerie de los bebés de la Cámara BALCONY ALONGSIDE THEIR GRANDFATHER KING CHARLES AND THE NEW QUEEN CAMILA, AS WELL AS MANY OTHER ROYALS. AND UNTIL THE NEXT VIDEO.